buenas tardes vamos a dar por finalizado estas dos aplicaciones que como saben he dicho en el vídeo anterior que quiero unirla es decir esta aplicación ahora mismo tal como está solo hace un reloj programador semanal pero yo quiero también aparte de que haga un reloj programado semanal que se pueda cambiar los programas entonces sería de la siguiente forma unimos esta con esta y ahora después veremos el caso de este hombre pero primero vamos a unir esta fiesta para dejarlo terminado y ha quedado así y venimos aquí a la carpeta esto tenemos una carpeta que se llama programa la vamos a poner ahí vamos a entrar no es necesario comunicar ni nada porque ya sabemos que funciona así programa y tal entonces yo quiero aparte de lo que hace la aplicación poder hacer recetas con esta aplicación que sería lo siguiente por ejemplo yo quiero el V1 que está aquí va a estar conectado 10 segundos observen la simetría de lo que nos trae por aquí no va a ser exactamente así exacto como está aquí no va a ser va a ser ahora después pero ahora mismo va a hacer lo que lo que esto pero como un reloj semanal y además que se pueda hacer recetas vale bien así yo quiero que el V1 a la 1 de la mañana a las 2 a las 4 a las 7 el martes a esta hora se va a encender a las 1 a las 10 segundos a las 2 a las 2 a las 4 a las 10 segundos etc 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 y lo va a hacer el martes es decir el martes y también lo va a hacer el jueves es decir este V1 10 segundos el 1 a la 1 a la las 2 a las 4 de las 7 de la mañana los martes y los jueves ahora hacemos lo siguiente o a dar con BIC 1 por ejemplo yo guardo esto y verán que aparece de ahí ahora tenemos la configuración que no la necesitamos bueno no necesitamos porque no la hemos puesto ahora ahora en el BIC 2 vamos a poner la la configuración los días vale ese y este que son los días que hay del BIC 1 horas esta 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 vale las que hemos puesto así ahora vamos a hacer otro programa con este programa ahora yo quiero también aparte de esto que 20 segundos el BIC 2 tiene que estar esto lo podemos quitar ya esto lo quitamos ahora el 7 a las 8 y a las 9 de la mañana a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde yo quiero que el BIC 2 se desconecte 20 segundos el lunes y el domingo y ahora si me vengo a configuración a detallar vale esto es que no está creado no está creado no está creado no está creado el 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 texto pero vamos lo vamos a creer aquí ponemos lo que sea lo que sea lo que sea y a las 3 o sea, a las 2 no, no le hemos puesto a las 2 le hemos puesto esto es aparta, hemos puesto a las 7 a las 7 que diga a las 8 a las 9 lo que corresponda así, a las 15 lo que corresponda ¿vale? así, y a las 16, a las 16 lo mismo, lo ponen ahí a las 16 los otros lo ponen todo, vamos a ponerlo ahí a las 16 y a las 20 arranca la caldera y a las 8 arranca no sé qué historia, no sé qué historia total, eso ya lo vamos a ver lo que tenga que arrancar a las 8 a las 9, la caldera arranca a las 8 a las 9, a las 3, a las 6 a las 8 de la tarde, ¿vale? etc, a la hora que pongan ahí ahora cerramos esto y creamos el BitDOS guardar ¿vale? ahora tenemos aquí el BitDOS ahora la configuración si la tenemos ¿vale? aquí está la configuración el BitDOS los días los días ¿vale? que son estos dos el lunes y el domingo y las horas que son estas tres ¿vale? que están aquí las estas dos y esta ¿vale? ahora yo puedo yo puedo seleccionar una receta la 1 ¿vale? que como aquí no tenía nada está vacío pero si selecciono la 2 tendría el programa 2 ¿vale? así evidentemente no hace falta hacerle ninguna prueba ni nada por el estilo porque esto ya funciona lo único que se ha hecho ha sido crear las recetas ahora borrar recetas la 1 por ejemplo yo le doy a borrar la 1 y me dice se eliminará Bit1 que es el nombre de la receta sí y ahora desaparece Bit1 Bit2 se eliminará Bit2 sí vale y ya no hay receta ahora bien yo puedo guardar la otra vez Bit2 esa misma la guardamos otra vez y otra vez aparece aquí Bit2 aquí podemos ponerle todo on el 9 por ejemplo todo off el 9 eso está todo igual modo día y modo noche y modo día ya tenemos esta historia en mi canal está este vídeo y está el otro vídeo que es el que hemos unido a este se pueden pasar y lo vamos viendo marcha empieza a funcionar el reloj y empieza a hacer las operaciones que haya aquí vale el Bit2 si es lunes si es martes hará lo que tenga que hacer lo pueden ver en mi canal si ponen 0 está la hora completa es decir aquí a las 7 está 20 segundos si aquí ponemos un 0 está a las 7 la hora completa el B activado nos vemos en el próximo vídeo voy a ver voy a ver ahora el tema este ahora voy a entrar de lleno aquí aquí vale lo vemos en el próximo vídeo hasta pronto buenas tardes vamos a hacer un anexo al vídeo que acabamos de hacer para ver que efectivamente funciona también le he solucionado el problema ese del mensaje que ha salido también lo tenemos solucionado vamos a verlo porque a mí me gusta probarlo y dejar claro a la gente que esto funciona perfectamente entramos aquí comunicamos entramos y ahora le damos a marcha marcha pone el vídeo marcha activo que es el 0 vale ahora aquí tenemos el bit 0 que es el que está puesto a 1 y ahora vamos a cargar lo que hemos hecho por ejemplo la receta 2 esto significa que el lunes y el domingo aquí tenemos a las 7 y las 8 y las 9 la total estos segundos 20 segundos si cargamos el 1 vale este es el programa 1 entonces vamos a probar este que es el martes vale a las 1 a las 2 a las 4 y a las 7 está 10 segundos activo el bit 1 es decir este este vale vamos a ver si lo podemos poner ahí vale llega la 1 esto es una simulación de la hora la 1 el bit empieza a funcionar y aquí vemos y aquí vemos los segundos que va restando lo que nos queda por tenerlo conectado a la 1 vale a las 2 vuelve otra vez los días terminados vale aquí tenemos el tiempo que nos resta a las 3 evidentemente no anda a las 4 si vale ven otro día segundo y así sucesivamente el martes y el jueves ahora cuando se pare viene otro día el miércoles a las 1 y el bit no funciona lo ven ni a las 7 tampoco funciona ni a la 8 no funciona ahora viene el jueves a la 1 y el bit funciona otro día el segundo esto ocurre con el 1 1 0 se desconecta y con el 2 ahora sería esta posición los lunes y los domingos a las 7 y las 8 de la tarde si ponemos el lunes y son las 7 de la tarde ahora estaría 20 segundos el bit 2 a las 7 de la tarde no a las 7 de la mañana ahora sería el bit 2 el que está 20 segundos y aquí vemos el tiempo de descuento a las 19 no hace nada y a las 20 el lunes si hace otros 20 segundos lo ven el tiempo restante que le queda si es miércoles y las 3 no se entera porque es el lunes y el domingo vale a las 3 a las 11 no se entera ahora vamos a poner el domingo el domingo a las 20 y tenemos otros 20 segundos aquí lo tienen vale entonces resumiendo hemos unido la que tenía posibilidad de hacer los programas y la que no tenía posibilidad de hacer los programas que ya si la tienen vale ahora podemos crear otra receta por ejemplo vamos a poner este 0 este 0 a este al 4 vamos a poner 5 o 6 segundos este lo vamos a desconectar vale y a este que le hemos puesto ahí le decimos a las 3 de la mañana el viernes vale sería guardar ahora podemos acceder al 2 podemos acceder al 1 y podemos acceder al ggg vale si combinamos el viernes el viernes a esta hora que son las 3 el viz 4 va a estar 6 segundos aquí le ponemos las 3 y el viz 4 está 6 segundos ahí está vale bien esto es un anexo al video anterior lo uniré los dos para que lo vean como funciona y ya lo tenemos obviamente el parecido con esto es bastante pero no es lo mismo porque este empieza a los 10 minutos desde el minuto 0 este 15 minutos desde el minuto 0 y este puede ser un bit o puede ser un valor de esto nos vamos a encargar en el próximo video hasta pronto un video que pasucky todo tanto y pues hasta pronto no tu